La reina Leticia siempre tiene un motivo para estar en la mirada de todos. Si no son sus atuendos repetidos, son sus causas sociales o su nuevo look al natural que impactó a todos este jueves durante su participación en el foro organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, en Madrid. Durante este jueves, la reina asistió al segundo y último acto oficial de esta semana. Una de sus citas tan ansiadas que por fin pudo concretar. Y es que la esposa del rey Felipe VI está muy comprometida con la causa que reivindica la importancia de reivindicar la investigación. En este compromiso, la soberana volvió a estar en boca de la prensa española por su estilo austero. Donde prefirió otra vez no estrenar ropa ni accesorios, utilizando prendas que ya habíamos visto en otras ocasiones. No lo hace por otra cosa que dar un claro mensaje de compromiso con la difícil situación que vive el país por la pandemia. Además, apareció con el cabello cubierto de canas, dando a entender que lo dejará así por un buen tiempo. No es la primera vez que da muestras de su responsabilidad y compromiso con la situación que atraviesa España y con aquellas comunidades más vulnerables que hoy la necesitan más que nunca. La madre de la princesa Leonor demostró, en reiteradas ocasiones, su faceta, en las últimas horas, trascendió una noticia muy curiosa de la reina Leticia. Según aseguró el portal Jaleos, la monarca tiene la obsesión de no ponerse nunca a los abrigos como todo el mundo. A ella le gusta colocárselo sobre los hombros, al más puro estilo al Capone. Tampoco es que necesite cubrirse mucho ya que va de palacio al coche, del coche al acto y del acto a casa. Frío no le da tiempo a pasar. Fue su primo, David Rocasolano, quien habló sobre sus negocios oscuros que sólo quedan dentro del palacio de la zarzuela. Y lo aseguró en un libro sobre doña Leticia. El dinero negro en la casa del rey no es cosa del pasado ni exclusivo de Juan Carlos. Es parte de la normalidad, un goteo frecuente de empresas privadas que entran en la casa de la familia Borbón. Parece inverosímil que a un recién llegado de la casa real se le confiase una tarea secreta. Pero en la familia Borbón no hay secretos cuando entras a formar parte de ella. Se entra como se entra en la mafia. Un libro que fue silenciado y dejado de lado, que claramente dice muchas cosas en un solo párrafo desvelando los misterios ocultos que hasta ahora son desconocidos por todos. Muchos hablan de una re...